Aún escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Hoy damos inicio al mes de septiembre. Durante este martes, las condiciones locales es que hay bastante inestabilidad en la atmósfera, una baguada en superficie, las altas temperaturas. Por eso, cuando analizamos las diferentes variables meteorológicas, podemos observar que en el día de hoy habrán precipitaciones significativas en varias provincias del país. Estas precipitaciones iniciarán por la zona este, el Ceibuato Mayor, la Romana, San Pedro. Se extenderán hacia el Valle del Cibao, también aquí en la capital, el suroeste, la línea noroeste, también se esperan precipitaciones que estarán acompañadas de tormentas eléctricas. Así que a tener precaución en el día de hoy con estas condiciones meteorológicas que estarán imperando en el país. En cuanto a la temporada ciclónica, ayer se formó la depresión tropical 15, otro disturbio se mueve por el Caribe. Ninguno de los dos ofrecen peligro para la República Dominicana. Saliendo de África, otro disturbio, pero vamos a dar seguimiento porque también tres ondas tropicales se mueven por el Atlántico y vamos a ver su desarrollo en la semana. Aquí en la capital, a salir temprano con la sombrilla porque en el día de hoy los aguaceros serán más significativos que lo que ocurrieron en el día de ayer. También San Cristóbal, Monteplata y todo el entorno del Gran Santo Domingo estarán recibiendo precipitaciones. Así que a tener precaución porque ya a partir de la una de la tarde lluvias significativas aquí en la capital. Como siempre mis recomendaciones y no se olvide que estas informaciones están disponibles en mis redes sociales. ¡Gracias por ver el video!